Esa que estás viendo soy yo, Nona. Y este es mi pequeño rincón aquí en YouTube, mi canal Nona Moanet. ¿Qué es Nona Moanet y quién soy yo? Te lo podría contar, pero casi mejor que te lo enseñe. Solo una cosita, si te gusta lo que ves, quédate. Porque vienen cosas todavía mucho mejores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!